Noviembre comenzó y terminó de forma espectacular. El 2 de noviembre la Gendarmería Vaticana arrestó e interrogó a un sacerdote alto cargo de la Santa Sede y a una laica que trabajó con él. Se trataba del monseñor español Lucio Ángel Vallejo Balda y de las relaciones públicas italiana Francesca Chauquí. El fiscal les acusa de supuesta asociación ilegal organizada para cometer delitos de divulgación de noticias y de documentos relativos a los intereses fundamentales de la Santa Sede y del Estado Ciudad del Vaticano. También los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi fueron imputados por haberse procurado ilegítimamente y sucesivamente revelado noticias y documentos relativos a los intereses fundamentales de la Santa Sede y del Estado Ciudad del Vaticano. La pena por estos delitos puede ser de hasta ocho años de prisión. Se trata de documentos previos a la reforma financiera del Papa Francisco que muestran el caos que reinaba en varios departamentos del Vaticano. A día de hoy sigue siendo un misterio por qué estos empleados del Vaticano filtraron la información y si los dos periodistas serán condenados. Estos problemas no impidieron al Papa dar un paso importante. Francisco emprendió uno de los viajes más arriesgados de su pontificado. El 25 de noviembre comenzó una gira por Kenia, Uganda y República Centroafricana. La primera parada fue en la residencia del presidente de Kenia, muy cerca de Nairobi. El Papa desató el entusiasmo de la gente cuando dio esta bendición en Swahili. Mungo, Abariki, Kenia. Durante una misa en la Universidad de Nairobi lanzó este desafío a cientos de miles de personas pero sobre todo a los jóvenes de África. De formar una sociedad que sea siempre más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. Vistían siempre a cuore las necesidades de los pobres, rígida todo lo que conduce al pregiudicio y a discriminación. Porque estas cosas, lo sabemos, no son de Dios. También visitó la sede de las Naciones Unidas en Kenia, que se ocupa del medio ambiente. El Papa les dio las gracias por su trabajo y habló en español para pedir decisiones a los valientes en la cumbre sobre el clima de París. Sería triste y me atrevo a decir hasta catastróficos que los intereses particulares prevalezcan La segunda etapa de su viaje fue Uganda. Su primer gran encuentro en el país fue en Mungojo, el santuario que recuerda a unos mártires católicos y anglicanos. Estamos hoy aquí en Mungojo, en el lugar donde el re Mungojo decidió eliminar los seguidores de Cristo. El Papa se reunió también con jóvenes y escuchó sus fuertes testimonios. Esta joven contó que tiene sida y este le dijo que fue secuestrado y torturado por milicias que se consideran cristianas. Que la vida para ella era una pared delante. Que la vida era como una pared, una pared delante en frente de ella. Pero Jesús le fue haciendo entender que en la vida se puede hacer un gran milagro. Transformar una pared en horizonte. Una pared puede ser transformada en un camino hacia el futuro. Como en todo el viaje, al paso de Francisco se desataron músicas y bailes. Era su modo de abrazar al Papa. Por motivos de seguridad, hasta el último minuto estuvo en el aire la visita del Papa a República Centroafricana. Pero Francisco no estaba dispuesto a renunciar a ella. Cerca de Bangui visitó un campo de refugiados. Entró a pie y se detuvo primero con los enfermos y luego con los refugiados más jóvenes. Después dejó de lado el discurso que tenía preparado y les pidió que repitieran un propósito para el futuro. No hay paz sin amor, sin amicizia, sin tolerancia, sin perdón. Si vede que todos somos juntos, todos somos fratellos. Uno de sus últimos actos en el país fue la apertura de la Puerta Santa en la Catedral de Bangui, donde anticipó el jubileo de casi una semana. En este lugar en el que la guerra ha dividido a los hombres de fe, Francisco intentó reducir la brecha entre cristianos y musulmanes. Cuando visitó esta mezquita fue recibido muy calurosamente. Unas jóvenes le regalaron flores y en todo momento le acompañó el imán de la mezquita. Y los dos hicieron un fuerte discurso sobre la importancia del diálogo interreligioso. En la puerta de la mezquita le esperaba el papamóvil y en uno de los gestos más fuertes del pontificado pidió al imán que también él se subiera y desde allí saludaron juntos a quienes les esperaban en la puerta. ¡Suscríbete al canal!